Hola, este es el final tiro de la competición. Aquí es Tigre Bosque. Sí, la tía. ¡Gracias! ¡La competición! Hola, Tigre. ¿Cómo vas a celebrar anoche? Voy a celebrar con mi esposa. Este día es el aniversario de cuando yo se declaré. Vamos a celebrar en casa con nuestros dos hijos. Bueno. Mi amor, necesito ir con mis amigos de golf. Queremos celebrar. Oh, bueno. Tigre. Sí. Te amo. Bien, me voy a... Perdóname, chica. El hombre allá compro este bebido para ti. Gracias. Oye, chica. Sentarse aquí. Tú eres Tigre Bosque, ¿verdad? Si tú quieres. Sí. Pues, tú tienes un esposa, ¿verdad? No tiene... no tienes celos. ¿Quieres ir a su casa conmigo? Sí, por supuesto. Pero tú no tienes la fidelidad en su... con su esposa? ¿Qué esposa? ¿Qué es una esposa? ¿Qué es eso? Yo soy un hombre. Y yo tengo mis libertades. ¿Qué estás hablando sobre aquí? Sí, verdad. Vamos a mi casa. Tigre. Tú tienes un casa muy bonita. Gracias. Pero te gusta mucho y yo no sé por qué tú tienes una esposa. ¿Por qué necesitas todas las veces hablar sobre mi esposa? Porque tú no tienes la fidelidad y yo no sé si puedo confiar tú. ¿Puedes? ¿Puedes, chica? ¿Puedes? No, Tigre, no es buena porque yo necesito la confianza en tú. ¿Por qué? Tigre, no puedo hacer este más. ¿Por qué no? Yo pienso que nosotros somos buenos. No, no es buena. No, yo quiero que tú... No, ¿por qué? Salgas, ahora. ¿Necesitas... ¿Qué pena? Me más pesas en amar y en mi vida. No necesito tú. Hola. Hola, Elaine. Es María. ¿Cómo estás? Hola, María. Soy bueno. ¿Y tú? Bueno. Yo tengo chisme para ti. Sí. ¿Sobre qué? Tigre. Yo vi Tigre en un club con una otra chica a disple... ¿Estás positivo? Sí. Lo siento. Necesito ir de compras. Adiós. Esto me enoja mucho. Uf. ¿Quién es ella? Es muy caliente. ¡Ah! Tigre. Necesitar hablar contigo. Soy preocupado. ¿Qué te quieres? Pues yo oí muchos chismes de ti y tengo mis sospechas que son la verdad. No puedes oír estos chismes. No quiero discutirlos. No son verdades. ¿Estás con otras chicas? ¡No! ¡Pues! ¡No es la verdad! ¿Qué es este? Hola, es el tiempo para las noticias muy importante. La unión de Tigre, Bosque y Aline es fin. Tarde, Tigre. Es todo para la noche. Adiós. ¡No! 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 Gracias por ver el video.